En este video veremos cómo compartir una lista de deseos de Amazon sin compartir una dirección. En primer lugar, abre tu cuenta de Amazon en tu dispositivo. A continuación, haz clic en Cuenta y listas. Aquí pulsa en Lista de la compra. A continuación, pulsa en Más para acceder a la opción de enviar tu lista de deseos. Ahora pulsa en Gestionar lista. Aquí tienes que introducir los datos de envío. A continuación, introduce el nombre y el número de teléfono. A continuación, introduce el código postal. Una vez introducidos todos los datos, haz clic en Enviar a esta dirección y se compartirá. También puedes compartir tu dirección.